Así es que vamos a trabajar este tema, que me lo encargaron bastante. Dice Miguelón, ponle sabor, sentimiento, así como tú sabes. Vamos a saludar al güero, al famoso güero de Conérico. Dice que vino a ver al manager de sonidos eBay, solo para tomarse una foto con él. ¡Órale! ¡Ámolos! Este es el día más triste de mi vida. Y te cité aquí, y para darte la mala noticia, decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Una pinche cortavenas, para la nueva era. Ahora le toca a la nueva era, Marcos en vivo, Chato Ches, Videofilmaciones Pérez Món. Este es el día más triste de mi vida. Y te cité aquí, y para darte la mala noticia, y decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones, y los que estuvieron. ¡Sol! 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 Déjame abrazarte una vez más. ¡Vito, baby boy! No volquenes. El rey de las cabinas. ¡Sol! 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 ¡Con un beso! ¡Ale! ¡Y un adiós! ¡Mira qué chula esa guitarra! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Dame un beso! ¡Y vete a la vez! ¡Dale! ¡Vicecretario el famoso Alejandro! ¡Familia Dorado Zambrano! ¡Puros San Juanitos y Aguís Manalgo! ¡Ole sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Más estrellito! ¡Cachillo! ¡Y famoso Crescencio! ¡Puros y famosos! ¡Puros y famosos! ¡Puros y famosos! ¡Puros y famosos! ¡No pudo ser! ¡Y por mi culpa acabará! ¡Susy la congueta! ¡Susy es por favor! ¡Pedrito Pane! ¡Siempre! ¡De corazón más bien! ¡Tú me sigues! ¡Yo sigo! ¡No te dejaré de amar! ¡Nunca! ¡Papá me duele! ¡En una tarde muy alegre! ¡A los ojos te miré! ¡Fue tan dulce tu mirada! ¡Nunca! ¡Que de ti me enamoré! ¡Andrea! ¡Famoso chamaco! ¡Pura pero pura nueva era! ¡Papá! 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 Un saludo especial para sonido La tuza hasta el cielo Por parte de Gabriela Vázquez Ándale Y el polérico Johnny Martínez Agua bendita Agua salada Organización más pesada Anunciando su llegada Puros padrino Puros padrino Esprinos de la cumbia Publicidades de Sarín Publicidades de Iguanita Puros padrinos de la cumbia Sentimiento Orgullo de ser mexicano Porque nadie nos da igual De baile en baile Hemos andado y como siempre Vamos representando Te dejaré de amar Pura nueva era Pura nueva era Famoso chamato imparable Morales Johnny Lady Sony David Vázquez Scrappy Kevin Centavito Dani Daniel Daniel Sonido impactante Eric Sánchez Raider Sonido tsunami Amarín Roque Chico de amarillo Fantasmita Chiquito corazón Échale con la voz Maldita La organización más pesada Y sabrosa Y sabrosa Y famosos del barrio Y este es El sabor Inconcundible Dame un beso Y dime adiós Dale Tenga el saludo Para Andrea Famoso chamaco La nueva era Y el conmigo Johnny Martínez Y la nueva era Toda la banda de Tapaguaya Rancheritos locos Papabella americana Guaquechula Papá 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 Y una vez más México mi país Puebla mi estado Así se están reportando Ricardo Martínez Jimmy Todos los que faltaron 100% Restauranteros El sonido El sonido El sonido Más te voy a tocar Chido Tal vez sea Mi padre Paddy Paddy Que también anda De cumpleaños Dale De amar Dale Por favor Me duele Terminar Sentimiento La vida nos juntó En el camino Para hacer nuestros sueños Realidad Formar una organización Sin idea Y poner a la gente A bailar Somos la nueva era Nuestra propia historia Venimos a formar Pura nueva era Pura nueva era Aquí nace otro éxito La nueva era Con el sonido Del sonido Del sonido Del sonido Más te voy a tocar Chido Sabor inconsustible Famoso chamaco Imparable Morales Johnny Nelly Zombie Gary Scrapi Tony David David Más te sonido Impactante Henry Hernández Raider Eric Sánchez Poquito tsunami Chico de amarillo Tú me sigues Yo te sigo Davas y caballeros Cuanto pero cuanto Sabor Sentimiento Lo nuevo Que están haciendo Aquí Aquí En el Queens Palace Anita Cortés Gracias por ver el video